¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Juguemos al café caradino! ¡Sí! La chef Tara hará pasteles de baba. Con helado de calcetín sucio. ¡Niam, niam, niam, niam! Disfruta, Lou. Los veo después. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Disfruten trabajar en su café, bichos. Voy a traerles Weeble Blobs de botana en un rato. ¿Él dijo Weeble Blobs? ¿Weeble Blobs? ¡Sí! ¡Weeble Blobs! ¡Weeble Blobs! ¡Weeble Blobs! ¡Weeble Blobs! ¡Se oye bien! ¿Y qué es eso? ¡Es la mejor botana del mundo! Son aguados, verdes y hacen Weeble, 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 Weeble al tragarlos. Los Weeble Blobs son sabrosos. Son verdes, suaves y ricos en mi panza. ¿Verdes y tiemblan? ¡Por supuesto que no los comería! Ya verás, ¿te gustarán? No, no lo haré. Su plática de botanas me dio hambre. ¿Qué hay para comer en Caradino Café? ¡Oh, un cliente! ¡Hola, abuelo de Gus! El especial de Tara es el espagueti de fresa. Se oye delicioso. Aquí tienes el pie de dientes de león de Super Caracol. ¡Qué pie más delicioso! ¡Es hora de los Weeble Blobs! ¡Sí! Confirme. Tiemblan. Dije que nunca, nunca, nunca comería y ahora ya cambié de idea. ¡Yo quiero un Weeble Blob! ¡Todo está bien, bichos! ¡No! ¡Ahora te lo vas a ver de una maldita vez! Weeble Blob, y estos se acabaron. Sí, cambié de idea con los Weeble Blobs. ¡Y ahora están en sus estómagos! Veré si quedó algún Weeble Blob. No prometo nada, pero iré a ver. Está bien, gracias. Disculpen, si el caracino café sigue abierto, yo quiero un helado con katsu. ¡Por favor! ¡Helado! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Hey, chicos, no quedó ningún otro Weeble Blob. Pero tranquilos, chicos. Tengo un poco de la mezcla de Weeble Blobs que quedó. ¿Quieres probarla, Lou? ¡Sí, por favor! ¿Y? ¿Te gustó? Es... ¡Deliciosa! ¡Lo sabía! Comeré un Weeble Blob la próxima vez. ¡Woo! ¡Plica, rica, rica! ¡La comida es! ¡Pruva, prueba, pomi, pomi, pomi! ¡Plica, rica, rica!